Dentro de lo que han dicho los dos invitados, uno daba 60% de que podían haber nuevas elecciones, otro daba un 50% de que podían haber nuevas elecciones, se añade otro problema para el señor Sánchez. Atención, dice García Page, clama al cielo porque España depende de Puigdemont y sale escaldado. Dice Emiliano García Page, ha hecho un parón en sus vacaciones para acudir a los medios de comunicación y analizar el escenario que se le ha quedado a Pedro Sánchez tras no conseguir más votos en el 23J y depender de nuevo de los independentistas. El presidente castellano Manchego siempre se ha mostrado de puertas para afuera un crítico con la relación y los pactos de su jefe con los separatistas catalanes. Lo quiere dejar bien claro y así lo intenta prácticamente en cada aparición pública cuando el tema está candente. A Page le han venido bien y sigue con su táctica de mostrarse crítico con Sánchez de cara al público para así atraer el voto del centro e indecisos. Sin duda, uno de los temas preferidos es el de los pactos del presidente de gobierno en funciones con sus socios de Cataluña. Tras el 23J y durante estos días de entrevistas durante las negociaciones, Page se ha repetido algo una y otra vez. Es diabólico que el futuro de la gobernabilidad de España dependa de un prófugo como Carlos Purtemont. La legislatura está condenada a empezar al filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ha expresado en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha el varón socialista. También aprovecha el escaparate de la radio pública de la región que dirige para afirmar que es triste que la gobernabilidad de España y su futuro político más inmediato dependa de un prófugo de la justicia, de algo que realmente puede decidir en el Estado sin renunciar a acabar con el Estado. Pues esto es lo que dice. Pero lógicamente, claro, el señor Page tiene la posibilidad de decir a sus diputados de Castilla-La Mancha que no voten a favor de Sánchez. Si va a gobernar con los enemigos de España, si va a gobernar con los que le metían los tiros en la nuca a sus compañeros en la Paz Congada, si va a gobernar con los amigos de Maduro y las narcodictaduras hispanoamericanas, si va a gobernar con los golpistas y con un prófugo, señor Page, lo tiene usted blanco y en botella, diga a sus cinco diputados, a los diputados que tengan Castilla-La Mancha que seguramente que son más, que no voten a favor de Sánchez y que haya, por lo menos, no voten a favor del PP, pero por lo menos que haya nuevas elecciones. Por eso decíamos que si hubiera una rebelión, que es difícil, lo veo muy difícil porque Page es el típico que habla y habla y habla porque es gratis, ¿no? Si le costara dinero seguramente que se lo pensaría dos veces. Pero si fuera consecuente, este señor diría, usted no va a pactar con Puigdemont, esta es una niña roja, un partido que respeta la constitución, que respeta la legalidad vigente, es una niña roja, pactar con un prófugo de la justicia. Si usted la pasa, yo tengo que decir que mis diputados no le van a apoyar, pero eso no lo va a hacer Page en la vida. O si lo hace es porque le ha dado un arranque de patriotismo. Claro, el tema que podía ser así, lo que pasa es que desde las filas socialistas, también hemos de recordar que los que van de diputados, en este caso por Castilla-La Mancha, por las distintas provincias, son elegidos desde Ferraz, o sea, no son elegidos por parte de lo que es la presidencia de Castilla-La Mancha, en este caso Page no ha tenido mucha mano a la hora de, o sea, no ha podido en este caso meter mano y no son de la cuerda, digamos, del presidente de Castilla-La Mancha. Precisamente Pedro Sánchez ha cuidado muy mucho para evitar que cualquiera de sus posibles diputados que saliera pudiera ser un transfuga en este caso y pudiera votar en contra de la presidencia del gobierno. Entonces, obviamente, el problema que es, o sea, que van, en este caso, en este sentido, todos los diputados del Partido Socialista votan, o sea, no votan a conciencia, es decir, votan en función del partido. Lo que decide el partido es lo que deciden ellos. Estamos en un modelo de partitocracia directamente. Efectivamente, entonces, la posibilidad de que un diputado se pueda negar en este caso a votar la presidencia de Pedro Sánchez para repetir en la Moncloa, porque viendo un poco los apoyos que puede tener, vaya en contra de su ideología en este caso, es algo totalmente imposible. O sea, el hecho de que se produzca, bueno, lo que vimos en su momento en la Comunidad de Madrid, conocido como el tamayazo, es algo totalmente invesable por lo que he comentado ya antes. Es decir, al final, los diputados que son elegidos, aunque vayan por Castilla-La Mancha, o pertenezcan en este caso a las distintas provincias de Castilla-La Mancha, a las circunscripciones, no son elegidos a dedo, en este caso por Emiliano García Páez, sino que es desde Ferraz, desde la sede central del Partido Socialista, los que Sánchez elige de su propia mano para evitar precisamente que alguno de ellos se pueda revelar en el futuro y pueda ir en contra de las directrices del partido.